Bueno nuestros amigos de The Beer nos enviaron Polis para que le echemos un vistazo Polis es un jueguito de guerra en donde vamos a tomar el rol de Atenas o Esparta y vamos a intentar tener pues presencia en el mapa es un juego de guerra y tiene sus toques históricos que ya saben que yo no soy tan fan necesariamente de ese estilo de juegos pero Polis tiene algunos aspectos de administración de recursos estilo euro que me llama un poquito la atención y ahorita que les enseñe las cartas y los componentes pues también llena mucho el ojo este jueguito entonces pues sin más vamos a ver qué hay dentro de la caja y lo primero nos encontramos con el manual y como ya es costumbre con The Beer pues nos viene el manual en español, en inglés y la verdad esperaba más idiomas en los últimos juegos que ha abierto The Beer han venido como 4 idiomas pero bueno y como ustedes pueden ver pues no va a ser un juego tan sencillo la verdad es que si tiene bastantes bastantes cositas si es un juego que vamos a tener que meterle un poquito de cabeza y también pues hay bastantes acciones aquí tenemos más o menos el flujo del juego las diferentes acciones que podemos hacer desde luego cada una de ellas va a ocupar recursos y tiene sus propias reglas y aquí viene un desglose de algunos de los beneficios que nos dan unidades, cartas y el terreno el tablerito que viene envuelto y la verdad es que aquí se rifó The Beer, es un tablerito de doble capa entonces voy a abrirlo, lo voy a quitar el celofán y vamos a tratar de expandirlo lo más que se pueda en la mesa aquí les hago un acercamiento para que vean la parte que tiene doble capa aquí van a estar algunos de los indicadores tanto de algunos recursos como de la población que vamos a estar usando esa es una cosa que me parece bastante interesante la población que generamos también es un recurso dentro del juego y pues no, no hay forma de que ponga el tablero completo en la cámara es bastante grande ahorita les voy a estar mostrando algunas tomas del tablero ya más a detalle vamos a tener también algo de troquel vamos a ver qué tan bien sale el cartón la verdad es que es de grosor regular no es nada del otro mundo pero es un cartón también bastante sólido y la verdad es que se siente bastante bien al tacto y salen perfectamente del troquel las tablas de recursos de cada uno de los jugadores igual viene en doble capa para que no se muevan los cubitos que vamos a estar poniendo y pues como les mencioné tiene algunos aspectos muy euro este juego todos estos recursos los vamos a estar administrando vamos a tratar de estarle sacando la mayor ventaja las piezas son muy genéricas al menos estas son disquitos de madera y cubitos de madera no es nada del otro mundo tenemos un D4 bastante, bastante regular un dadito de cuatro caras y donde sí se rifaron pues son en estas piecitas las cuales pues tienen serigrafía ahora una cosa es si ya estaban dando todo el paso de producción me hubiera gustado la serigrafía por los dos lados pero bueno de todas formas son piezas que se van a distinguir bastante en el tablero pero pues esos detallitos se aprecian bastante tener la cara por los dos lados y ya lo último que nos vamos a encontrar van a ser cartas va a haber cartas de eventos que van a estar afectando el juego y al mismo tiempo va a haber cartas de combate la calidad de las cartas está regular zona aunque sí tiene algo que parece acabado lino la verdad se siente un poquito delgaditas pero bueno como yo en Miko todo no hay ningún problema estas son las cartas de combate que vamos a tratar de estar emparejando algunos símbolos y tenemos también muchísimos muchísimos eventos aquí está algo que a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta creo que estas cartas son las que están en español y estas están en inglés quiere decir que probablemente tengamos cartas repetidas lo cual pues si vas a jugar en español como que no vas a querer tener todo esto dos veces pero tenemos aquí todos los datos de las ciudades y civilizaciones que vamos a poder estar haciendo vienen algunas cosas que tenemos que tomar a detalle como la población, los recursos que producen entonces como dije es un juego que tiene bastantitos tintes euro asegurándome y sí en efecto son algunas cartas que vienen repetidas que van a venir en inglés y en español pero bueno nada más es cuestión que saques las que no vas a ocupar y listo y bueno eso es todo lo que viene en la cajita de polis la verdad si me emociona un poquito me da curiosidad no soy tan fan de los juegos de guerra y mucho menos históricos pero la parte de administración de recursos se ve bastante bastante jugosita y como del estilo de cosas que me gusta veremos qué tal de momento pues eso es todo lo dejo con algunas otras tomas pero recuerden que si les gustó este vídeo y quieren ver más como él por favor no olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta la próxima